El Tiempo Tiene La Última Palabra Avanza Studio Otro Palo Carino Music Junkie Tú te pones como tú te pones Yo no quiero problemas, solo quiero soluciones Estás apta para ser mi mujer Por más que tú quisieras no puedes entender Son cosas diferentes, el amor y placer Pero eso no quita que te puedas querer Te regalo una flor, una flor Amor, para que no te sientas sola Te regalo mi amor, pero por favor No lo destruyas como una ola Mira, 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 mira Y yo que una vez pensé Pensé que esta era mi media amistad Luego recapacité y me pegaste que tú piensas en ti na' ma' Así no se puede Así no podemos Si no nos comunicamos Entonces no nos entendemos Te preocupa esos malditos celos Nos estamos consumiendo Tú me estás perdiendo Y yo lo estoy sintiendo Le estás dando gusto Y yo lo estoy sintiendo A los que no nos quieren juntos A los que no nos quieren juntos No le hagas caso a la gente Y que al final Yo sé que no estás Me beso está para ser mi mujer Uh, 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 uh Bomba que tú quisieras no puedes entender oh, uh, 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 uh Son cosas diferentes el amor y el placer Las cosas oh, 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 oh Pero eso lo quita que te pueda querer Te regalo una flor, una flor, amor, para que no te sientas sola Te regalo mi amor, pero por favor, si no lo destruyas como una ola Aunque no lo creas, yo me pasé tiempo, mirando tu foto, pensándote, mami, extrañándote Y si la vida a mí me diera otro momento, para amarte, te volvería a escoger Pero sé que no estás apta para ser mi mujer, lo más que tú quisieras no puedes entender Son cosas diferentes, el amor y el placer, y a besos loquitas que te puedas querer Te regalo una flor, amor, para que no te sientas sola Te regalo mi amor, pero por favor, si no lo destruyas como una ola Gracias a la pura mía y a puro mío, por hacerle el amor pa' yo nacer Ellos me escogaron el amor y el respeto hacia la mujer Ocupa esos malditos celos, nos estamos consumiendo Tú me estás perdiendo y yo lo estoy sintiendo Ocupa esos malditos celos, nos estamos consumiendo Tú me estás perdiendo y yo lo estoy sintiendo De veras que me duele, me duele en el alma Tú respeto, yo lo siento, tú eres tu cantamá La pauta, la lírica, el carisma, la melodía Tema como esto, no se ve en todos los días Mamá mía No se ve en todos los días Gracias por ver el video.